Un tono no muy bueno, pero como les digo, esos tonitos nos dan sorpresas y hoy nos tocó llevarnos una buena sorpresa. ¿Qué hay mis amigos? Bienvenidos una vez más a este su canal Mendoza Detector, andamos listos para otra búsqueda. Es tempranito, seis y fracción de la mañana para aprovechar todo el día, porque bueno, ya saben, a veces nos quedamos picados y queremos seguirle dando, pero pues ya la tarde y la lluvia no nos permiten, entonces hoy vamos a empezarle tempranito y vamos a ver cómo nos va en este lugar donde hemos encontrado monedas de plata, donde hemos encontrado también moneditas de cobre de los años 1800, hemos encontrado anillitos de oro, entonces bueno, vamos a ver qué tal nos va el día de hoy. Quédense para ver esta aventura y aprovecho para mandar un gran saludo a la pandilla, a los amigos patanes de aquí de Jalapa, Patanes Pon Rock, para el capo Arnold y toda la pandilla de ahí de patanes. Saludos mis amigos, ya saben que son la banda, entonces bueno, vamos a darle y vamos a ver qué tal nos va el día de hoy amigos. Quédense y disfruten este video. Aquí tenemos la primer marca del día amigos, fíjense que esta marca pues no es muy buena, no quiere decir que vaya a ser moneda, sino que esta marca es difícil porque papel aluminio y anillos de oro salen con esta marca, con ese sonido, entonces bueno, pues vamos a ir rascando todas, posiblemente saquemos muchísima, muchísima basura, muchísimos papelitos de aluminio, pero en una de esas si sale algo más, entonces bueno, pues sí voy a grabar algunas de estas marcas para ver si sale algo interesante y bueno, espero que, déjenme sacar el pin pointer y bueno, espero que en alguna de esas que grabe salga algo bonito y si no, pues ni modo, aquí miren la primera, aluminio, basurita, pues bueno, vamos a empezar a descontaminar este parque, vamos a empezar a sacar cositas, monedas, basurita, todo lo que se pueda amigos, vamos a darle. Miren esa numeración, 93, por ahí ya brincó la primer monedita del día, está apagado, pero bueno, aquí está, y por la numeración que nos ha dado, creo yo que va a ser una pirámide, vamos a ver, vamos a ver si es pirámide, porque esa me la da en esa numeración, noventa y tantos, entonces yo creo que va a ser la primera de estas, tiene mucha, mucha costra de tierra, pero pues sin duda es cobre y ahí se ve rojito, yo creo que sí va a ser 20 centavos de pirámide, si es alguna otra cosa, ahí les dejo, fotito, sale, primer monedita del día, gracias a Dios, vamos a ver cuántas más podemos encontrar y qué otras cositas interesantes salen. Tenemos otro tonito ahí amigos, vamos a ver, esta a lo mejor podría ser este, podría ser una, una pull tap, pero vamos a ver, acompáñenos a ver qué sacamos, la tierra no está dura en este parque, a ver, vamos a echar un vistazo, no miren, perdón, a ver, es que me agacho y se desenfoca la toma, pero ahí está, esto tiene cara de, pesito morelos, lo que sí es un peso morelos, por el, por el grueso, y por el tamaño es un peso morelos, bueno, segunda monedita, vamos a seguir amigos, ahí está amigos, una monedita más, y es el tamaño, nos hace pensar que, ah miren, es una de 20 centavos, 20 centavitos, pues bueno, así como salen algunas muy recientes, en este lugar también salen unas más antiguas, entonces, pues vamos a darle, a ver qué más podemos encontrar, miren amigos, lo que tenemos aquí, una pequeña balita, antigua, de plomito, como si fuera bala de mosquete, pero, muy pequeña, pues ahí está amigos, también de esta salen bastante, hemos encontrado aquí, balitas de mosquete, hemos encontrado balas de 7 milímetros, entonces, bueno, este lugar tiene de todo, vamos a ver, qué más sale, vamos a darle amigos, un tonito, que no suena tan bien, pero, ya salió aquí, otra monedita, vamos a ver, de qué se trata, esta podría ser, de 20 centavos, de madero, pero, vamos a tratar, vamos a tratar de ver, si, ya salió ahí, el busto, por acá tiene el 20, de 20 centavos, y ahí tiene madero, del otro lado su águila, esas monedas, también suenan, muy, muy, muy bajito, pero, pues, ya tenemos otra monedita amigos, vamos como por la cuarta apenas, pero, vamos a ver cuántas sacamos, y qué más sale, vámonos, vamos a ver amigos, qué sale aquí, podría ser monedita, podría ser basurita, salió rápido, saltó rápido, ya le estábamos llegando, cinco pesitos, esto es común, que la fecha sea 85, aquí no la alcanzo a ver, pero, hay muchas probabilidades, de que sea, del 85, voy a pasar a, nuevamente el detector, porque saben que, la marca que me daban, no era como para esta moneda, la marca que me daba, era como para, una de 20 centavos, pirámide, pero, pues sí, era esta, ya no suena, otra monedita más amigos, vamos, juntando, ya algunas, y, andamos en busca, de las más antiguas, esperemos que salgan, amemos pandilla, miren amigos, aquí de ese huequito, salió este botón, tiene unas letras, se ve antiguito, y es de cobre, no lo grabé, porque, por allá andan bailando zumba, y, pues por la música, entonces, nada más grabo por ratitos, ahí este, si es algo interesante, les dejo una foto, vámonos, amigos, aquí teníamos, un tono alto, un 99, ahorita, ya me lo den 20, pero estaba bien profundo, bien, bien profundo, bueno, más o menos, a unos veintitantos centímetros, salió esta, monedita, y, vamos a ver, pensé que iba a ser, de otra, pero no, es otro, otro madero, de 20 centavos, fíjense que, que como les comentaba hace rato, estas monedas las da, en el mismo tono, que te daría, un este, un anillito de oro, pero, pues que creen, que, aquí pues ya han pasado, este, bastantes detectoristas, y hay muchísimas monedas, entonces no entiendo, este, por qué dejan esas marcas, si esas marcas, podrían ser algo muy, muy bueno, bueno, ya pusieron la música de la zumba, voy a cortar, vamos a darle, de rapidito, de rapidito amigos, porque ya salió otra, miren nada más, que salió aquí, vamos a ver, esa se ve más gruesa, esa podría ser de, 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 emperador Cuauhtémoc, yo creo, bueno, le voy a cortar por, la música, pero si, parece ser emperador Cuauhtémoc, Amigos, a ver, a ver, ya me dio curiosidad, que se ve como otra cosa, se ve como otra cosa, órale, vamos a ver, espero que no haya problema, por esa música de fondo, porque esta moneda, ya me dejó, con, la intriga, de que podría ser algo más, vamos a pasarle, un cepillazo, para quitarle, tantita tierra, tierra, no, pero si, ya salió ahí, el emperador Cuauhtémoc, ya le vi, el super penacho, ahí está, no se veía, por la tierra, estaba muy lisa, pero vean, que bonito se limpió, quedó hasta brillosita, pues sale amigos, vamos a darle, ya iba a tapar, este hoyito amigos, pero vean, sigue sonando, entonces vamos a ver, si llega a salir, otra monedita, de aquí mismo, a ver, a ver, a ver si ahí ya salió, parece que ya, acá está, acá está, acá está, acá está, miren, el tamaño es igual, y sonaba igual, entonces supongo, que va a ser otra, de el emperador Cuauhtémoc, ya que es la misma, que sacamos ahí, ya pusieron la música, bueno, yo creo que, si, es una de esas, vámonos amigos, seguimos amigos, ha salido, muchísima, muchísima basura, y aquí salió, otra pequeña, otra de 5 pesitos, a ver si es así, se le ve la fecha, si, es 85, les digo que es muy común, que estas, salgan del 85, no sé, yo creo que es el año, en el que más se acuñaron, no sé de qué año, a qué años se acuñaron, pero ahí está, 5 pesitos de latón, vamos a darle amigos, una marca muy brincón amigos, y aquí tenemos, otra monedita, muy muy verde, de qué se trata, de qué se trata, de qué se trata, déjenme pasarle, un poquito, con el cepillo, para ver, de qué se trata, monograma, monograma, de 2, 2 centavitos, monograma, qué chido, qué chido amigos, ya salió, una más, más, viejita, esta sí es antigua, las demás son muy recientes, pero vean, a ver si alcanzan a distinguir, ahí están, los 2 centavitos, monograma, qué chido, o sea, está bien encontrar, todas las monedas, pero entre más viejitas, mucho mejor, no se alcanza a ver el águila, pero, salieron los 2 centavitos, monograma, qué chido, vamos a seguirle amigos, miren amigos, miren, qué tenemos aquí, es un tonito 40, y, aquí salió esto, vamos a ver, de qué se trata, ahí está la monedita, y si no me equivoco, esto va a ser, un centavito, monograma, ya encontramos, uno de 2, o sea, uno con denominación, 2 centavos monograma, y ahorita está saliendo, el de un centavito, pues ahí está, y aquí en el parque amigos, vamos a seguirle, a ver, déjenme ver, si le paso tantito, el cepillo, denme un momento, déjenme, pasarle el cepillo, y vamos a ver, si evidentemente, se trata, perdón, si efectivamente, se trata, de un centavo monograma, o no, está muy, muy costrosita, pucha, le estoy en una costra, bien, bien canija, pero si esto, esto yo creo que si, va a ser centavito monograma, sin duda, buen hallazgo amigos, vamos a seguirle, vamos buscando la historia, desenterrando el pasado, soy el cazador de tesoros, y en la detección, apasionados, vamos buscando una historia, con paciencia y el corazón, hallazgos que nos dan la gloria, somos dueños de la prospección, México guarda una historia, desde la colonización, tesoros fueron enterrados, en tiempos de revolución, 87, nos marca ese tono, aquí, vi saltar la monedota, estaba verde, verde, que se veía casi hasta, hasta azulita, pero, aquí está, miren amigos, monedita bien antigua, bien, bien antigua, esta no es con cefa, ni nada por el estilo, esta es otro tipo de moneda, que chido, que gusto, ah, esto de atrás, parece como si fuera una cuartilla, a ver, a ver, a ver, vamos a ver de que se trata, órale, que emoción, que emoción sacar, monedita antigua, vean que tiene ahí, no alcanzo a distinguirlo, no le quiero dar, ni siquiera con este, con el cepillo, no le quiero dar con el cepillo, para no echarla a perder, esta monedita, si es viejita, bien, bien viejita, está delgadita, le estoy dando leve, leve, así con la uña, nada más como quitando, el exceso de tierra, sin llegar a rasparla, que será, que será amigos, esto si es emocionante, ya que la limpie, con agüita, y con un cepillo suave, les voy a dejar una foto, aquí, vale, pero esto ya, es otro hallazgo, genial amigos, quien sabe donde sea, y está muy, muy chido, está delgada, el canto creo que, es liso, pero bueno, ahí, ahí les dejo la fotito, bien amigos, vamos a seguirle, una más amigos, una más, una más, esta águila es actual, esta debe ser una josefita, no se había aparecido la, espérame, creo que estoy, me enfocando mal, no se había aparecido la josefa, pero aquí viene saliendo la primera, mira, se ve muy colorada, ahí en las orillas, y el águila es, este reciente, entonces, creo yo que si va a ser, doña Josefa, Ortiz de Domínguez, la corregidora, pero, vamos a, echarle un cepillazo, y estar seguros al 100%, ya casi sale, a ver, le dio pena, a la corregidora, por ahí está, casi no se ve, pero, ahí está la josefita, una más, vámonos, miren amigos, esta marca es hoy interesante, aquí, en esa manchita, que está tapada, salió un monograma, y vamos a ver, que sale, aquí, donde nos está dando, una numeración, 31, vamos a ver, vamos a ver, si no es un aro, de, de la latita de chiles, como tipo pull tab, porque de esos hay, un montón, vamos a pasar, antes de pasar, el pinpointer, vamos a pasar este, ya la marca, no es tan buena, algunas marcas, suenan bonito, cuando están enterradas, y salen, y se descomponen, y algunas al revés, pero como siempre les digo, con la duda, no nos quedamos, a ver, me suena que, le di mal, y que está por acá, vamos a ver, ahí está, pull tab, pues si, ni hablar amigos, de esas llevamos, un montón de basura, esas no las voy grabando, pero llevamos, bastantitas, vámonos, este tonito, suena bien amigos, vamos a ver, a ver, creo que ahí queda, a ver, vamos a ver que sale, a ver si es, monedita, o, si es aluminio, ahorita, vemos que sale, podría ser aluminio, porque, era muy, muy estable, el tono, todavía no, el juez me decía, que estaba superficial, pero, ya se ensució, un poquito, el tono amigos, ni modo, así es esto, y está, ahí adelantito, pero, ya no suena, igual de chido, que sonaba hace ratito, entonces, vamos a ver, que es, ya salió, por acá, pues, aluminio, miren, ni modo, vamos a seguirle, amigos, tono, brinconcito, amigos, y, aquí salió, otra monedita, una Josefa, la Josefa, amigos, la madrina, de los detectoristas, vamos a darle, salió, otra monedita, otra Josefa, a ver, ahí está, cinco centavitos, bueno, pues, siguen saliendo, poco a poco, las moneditas, y eso es muy bueno, le llevamos algunas, y vamos a sacar más todavía, hay muchas monedas en este parque, ojalá salgan más antiguitas, como los dos centavos monograma, o como el monogramita, vamos a echarle pandilla, amigos, 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 acá seguimos, dándole esta aventura, y miren nada más, un tono no muy bueno, pero como les digo, esos tonitos, nos dan sorpresas, y hoy, nos tocó llevarnos, una buena sorpresa, como ustedes saben, después de la batalla de Cerro Gordo, en 1847, pues bueno, aquí en este parque, fue donde puso su campamento, el ejército norteamericano, y han salido, este, cosas relacionadas, como balitas de mosquete, pero miren lo que encontramos, el día de hoy, miren nada más, miren nada más, lo que encontramos, está doblado, pero esto es un guardamontes, de un arma, chequen, que hallazgo, amigos, esto sí que está genial, no esperaba encontrar algo así, esta, hasta el momento, es la pieza del día, han salido monogramas, pero, lo más simbólico es esto, esto posiblemente, pues fue un resto de, de un arma, de ese ejército norteamericano, que tuvo aquí su campamento, en aquel tiempo, esto era las afueras de Jalapa, ahora es un parque céntrico, de lo más antiguo, y vean nada más, que chulada, cuánta historia, enterrada bajo nuestros pies, aquí en la capital, del estado de Veracruz, que chido amigos, esta pieza, vale la pena, valió la pena, empezar tempranísimo, porque miren, ya nos llevamos la sorpresita, el día de hoy, vamos a seguirle amigos, saludos para todos los chapulines, que ahí le andan dando, con todo, con todo, ahí está, el chapulín sote, pues vamos a ver, que encontramos aquí amigos, creo que ya salió una monedita, pero no se deja encontrar, supongo que va a ser pequeñita, ahorita les enseño, ya la encontré amigos, y pues es otra Josefita, ya llevamos varias moneditas, eso va muy muy bien, vamos a seguirla amigos, miren, vamos a darle, miren amigos, otra más, y en esta ocasión, se trata de, se trata de, creo que va a ser otra vez, la Josefona, esa es el águila, no, miren, cinco centavos, calendario azteca, ahí están, los cinco centavotes, bueno, otra monedita más, mis amigos, va muy bien, la búsqueda del día de hoy, vamos a seguir, echándole ganas, para sacar muchas más piezas, vámonos, vamos a ver, que sale aquí amigos, vamos a ver, si es monedita, podría ser, una de cien pesos, Carranza, ochentera, hoy no ha salido ninguna de esas, como ven, han salido muchas, muchas pequeñas, que son las que se van quedando, obviamente las grandes, pues van saliendo más, más fácil y más rápido, ah, 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 ya salió, vamos a ver, aquí está, de qué se trata, ok, son 20 pesos, de Guadalupe Victoria, ahí está, una monedita más, vámonos, amigos, acababa, amigos, acababa de cortar el video, pero, vean, aquí está la que saqué, que ya limpie, y aquí, está otra, igual, lo cual quiere decir, que estaban las dos juntas, posiblemente, hasta allá, alguna otra, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, eran solo esas dos, pues otras dos, a la cuenta, amigos, vamos a ver, que encontramos aquí, amigos, el tóner 86, bueno, primero lo vamos a prender, si no, cómo, acá está, acá está, acá está, josefita, josefita, pues una moneda más, amigos, les digo, están saliendo muchísimas, vamos a ver, cuál es, la mejor moneda del día, por lo mientras, la mejor pieza, es la guarda, este, no sé si sea de mosquete, no estoy seguro, pero bueno, vamos a seguirle, bueno, amigos, estaba yo grabando, y se me terminó la batería, entonces, ya no pude terminar, de grabarles, lo de los hallazgos, este fue el hallazgo del día, esta guarda de mosquete, bueno, es guarda de gatillo, supongo que es de mosquete, vean, qué preciosura, está dobladito, pero aún así, creo que fue el mejor hallazgo del día, junto con, el camafeo, y, la moneda de céntimos, española, de los años 1800, vale amigos, gracias por ver esta aventura, dejen su like, suscríbanse, nos vemos, en la siguiente, gente, y, 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 Gracias.